Y después estuviste trabajando con Schofer. Sí, mira, cuando yo estuve acá, estaba siempre en contacto con mis padres, en Río, por carta, teléfono, y siempre recibía noticias que yo no debía volver. Entonces resolví abrazar la profesión de becario, becario profesional, becario de gobiernos extranjeros. Y empecé en el segundo año a enviar dossier pidiendo beca, y entonces tratar de componer, de inscribir obras en concurso para ver si ganaba plata. No necesariamente, no tanto intentando tener obras tocadas, o ganar espacio, una carrera internacional, pero por la plata. Y gané algún concurso. Justo la pieza que yo he hecho acá para violín y orquesta, ganó un premio en el concurso Città de Trieste. Y entonces, yo terminando, en fines de 1970, yo debería salir para el premio en Trieste, y también para Utrecht, porque gané una beca del gobierno holandés para el Instituto de Zoonología. Después de dos años, un año y medio en la zoonología, gané otra beca del gobierno francés para trabajar en la Utrecht. Un verdadero becario profesional. Sí, un becario profesional. ¿Y cómo fue la experiencia con Sheffield? Sí, ha sido bueno y ha habido cosas muy buenas, cosas muy malas. Porque las condiciones de NRJRM también eran interesantes, pero había mucha discriminación con los estudiantes. En NRJRM, cuando yo llegué con la beca del gobierno francés, había que hacer una prueba. Una prueba, una prueba de audición, de escucha, reconocimiento, etc. Yo tuve mucha suerte porque yo conocía ya el traité de Zobjenis y Pou. Para el curso que yo he dado en Río, en el Instituto de Tele, era todo basado justo en un tratado, ¿no? Porque había una librería en Río que importaba libros. Y de alguna manera yo supe de la existencia de este tratado de Sheffield y yo encargado de estudiar y traducirlo. Entonces, en el fin del 71, cuando yo llegué a París, el gobierno francés obligaba a hacer un curso de francés antes, en la Université de Bordeaux, de dos meses. Cuando yo llegué a París, hubo esta prueba, que para dividir todos los becares, estudiantes, en dos segmentos, compositores estagiarios y compositores urgentes, como dividían. Muy burocráticos. Como compositor estagiarios, fuimos seleccionados solamente tres. Yo, Claudio Zager y Dennis Smalley, neozelandés. Todos los otros eran becarios urgentes. Y el Jerem ya tenía un estudio electrónico con sintetizadores, pero no dejaba a los becarios utilizados. Solamente compositores del grupo utilizados. Y esto nos enojaba bastante. Había que trabajar con material concreto, en palma y la tradición tradicional con los grabadores. Pero ya ha sido muy buena la experiencia, las clases de Pierre Schaeffer, las clases de Gui Rebel, de François Bayer. Pero ha acontecido dos cosas muy fuera de los padrones, de quien me considero malas. Es que, primero, las clases de Schaeffer eran siempre muy formales. Como si él fuera un gran filósofo, pitágoras, lejos, y siempre con su caballero, de lado, serviendo de intermediario, de tirar dudas. Y en la segunda clase, que eran las clases magistrales, yo he hecho una pregunta. Porque en mi experiencia en el curso, en discusión, en estudios con los estudiantes, yo había hecho una apostila con definiciones, algunos términos, algunos conceptos. Y yo había, después de leer mucho, incluso el tratado, yo había dado una definición especial para música experimentada. Yo defendía, y yo enseñaba así, yo decía que música experimentada no es una música que se está en experimento. Es una música que utiliza el método experimental, y yo pienso así hasta ahora. La amada música experimental, así como la física, que tiene dos caminos, la física teórica, la física experimental. Así yo pensaba y pienso, entonces yo decía y digo, la música, así como existe la música abstracta, la música física teórica, semejante a la música, semejante a la música, en que el compositor usa la imaginación, la invención, el papel y el lápiz. Existe la física experimental, en que el físico provoca un fenómeno, observa, y a partir de esta experiencia, tira conclusiones y descubre leyes, ¿no? Y así yo definí la música experimental, claro. Pero Schaefer no llamaba música experimental una música que no es música, no se sabe si es música todavía, una música, una experiencia. Usaba la expresión música experimental como sinónimo de experiencia musical, claro. Y en la segunda clase yo me escribí para hacer una pregunta y planteé esta reflexión. Y se aburrió y al final la administración me dijo que a partir de las próximas clases, quien quisiera hacer preguntas, que había que escribirla, presentar la pregunta por escrito antes. Previamente. La otra cosa terrible que aconteció es que había un reglamento. Pierre Schaefer bajó un reglamento. No sé por qué, pero decía, uno de los ítems, todos los becarios tenían que firmar, uno de los ítems decía, las, no sé en qué término, me acuerdo en qué término decía, pero todos los trabajos de los becarios de los estudiantes de UGM deberían ser considerados ejercicios, nunca obras. Ejercicios. No sé por qué ese tipo con fines didáticos, con fines dictatoriales, con fines no comerciales, no entendí, nadie entendió. Pero pasó el siguiente, un momento en 72, hubo la 71, 72, creo, 72, hubo las Olimpíadas de Munique, en esa que hubo el atentado, ¿se acuerda? Y entonces, antes, el GEREMI ha sido invitado para llevar, hubo un festival paralelo, y el GEREMI ha sido invitado a presentar obras allá. Y Guéhelbel pasó esta información para los estudiantes. Preguntó, ¿quién tiene interés en componer una obra para coro y cinta? Y algunos, nosotros, compusemos. Y han seleccionado dos obras, no, tres obras. Una mía, que se llama Prudonía, para coro, doce voces solistas y cinta. Una de Renaud Gagné y otra de Michel Bokanovski. Y, bueno, esta obra se ha hecho, allá, con el coro de dos solistas de Cœur de l'Orterf, dirigido con Marcel Cougou. Pero yo, desde, 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 desde el año anterior, 71, yo venía, yo era, tenía mis obras editadas por Suvini Zerboni, la editora de Milano, porque en 71 yo gané un concurso allá de composición, el Primo Angélico de Milano, con una obra para el Ocesto de Cuerdas, que se llama Isomerisme, y el premio era La Plata, el primer premio, y más la edición por Suvini Zerboni. A partir de ahí, la editora se interesó, publicaba todo lo que yo escribía. Y, cuando Suvini Zerboni supo de esta pieza que yo he hecho, se interesó en publicar. Ah, y entró en contacto con, con el Jérémie. Entonces hubo la, quería comprar las derechas, comprar la cinta, etc., ¿no? La partitura juzgaba, todo escrito en papel calque, pero la cinta pertenecía a Jérémie, porque lo había hecho allá. Y negociaron y venderon, ¿no? La Jérémie ganó plata con esto. Y en este momento hubo la discusión interna de la dirección, ¿cómo? Pero no es una obra, es un ejercicio. Increíble. Pero, para vender, ya no era más de la dirección. La obra se llama Prudonía. Claro. Bueno, para, saltando un poco en el tiempo, ¿cómo ves el panorama actual en Brasil de la música? Bueno, está bien mejor, ¿no? Porque hubo una reacción en cadena, ¿no? En multiplicación, así, ¿no? O sea, si tú ves, si tú construyes una curva de la evolución, es un cuadro exponencial, ¿no? En cuanto en 67, 68 había dos compositores, hoy hay centenas, ¿no? Claro, porque cuando yo volví a Brasil, en fines de 73, yo he hecho un estudio y alunos, después llegó Flomenesis en la UNESP, lo mismo, después Rodolfo Callez, en el Río, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, lo mismo, después Didier Guigui, en Paraíba, lo mismo, en el Río Grande do Sul, lo mismo, entonces avanzó bastante. Pero, con un estudio realmente profesional, yo conozco solamente San Pablo, con Flo, y un estudio más o menos también en el Río Grande do Sul. Brasil es muy precario, Río también es muy precario. ¿Y podrías decir que hay algún elemento que caracterice la música electroacústica brasileña, que hay algo vinculado a la identidad? Porque es todo un tema latinoamericano, el tema de la identidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te parecería que hay algo que lo distinga? Mira, yo no sé, no sé, porque incluso yo creo que no debe caber a nos esta búsqueda. Yo te cuento una cosa interesante que pasó conmigo. La obra que se ha hecho acá, tú has escuchado, Tartinilla para el violín y orquestra, con un tema de Tartinilla, con una armonía toda basada en los sonidos diferenciales descubiertos de Tartinilla. Esta obra ha sido premiada en Trieste, en 71, o sea, en 70, y después lo envié al Festival de la Cinque. Yo vivía en el exterior, entonces yo participé del Festival de la Cinque en Londres como compositor independiente, casi apátrida. Y allá la obra fue tocada en el estudio de la BBC, grabada, difundida por radio, y salió seguido una crítica en el Financial Times, que decía así, bien se ve que era una obra de un compositor brasileño. Con el ritmo, la percusión, yo no tenía, no había nada de brasileño en mi concepción. Entonces, sí, el crítico, yo he vivido la misma experiencia en otra parte, críticos, comentaristas de radio que dicen lo mismo. Entonces, yo imagino que quizá haya una cosa de identidad en nosotros, pero que es difícil de ser percibida por nosotros mismos. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Esta cosa de si tú estás dentro de la historia, es difícil hacer un análisis objetiva y real. Hay que estar afuera para... Para darte cuenta. Y estar afuera puede ser en el espacio y en el tiempo. Y en general acontece cuando uno está lejos en el tiempo. Claro. Para reconocer la cosa que los que viven, que practican la cosa espontáneamente. Porque yo digo, creo que mi brasilidad está dentro de mí. Todo lo que yo haga... Está... Sí. Por último, para no sacarte más tiempo, ¿cómo ves en un futuro el tema de la relación de la música electroacústica con el público en general? ¿Piensas que se puede ir ampliando el público que oye música electroacústica, que va a seguir siendo una expresión reducida? ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo veo esta relación no así de un modo particular con la música electroacústica, pero con la música en general. Yo creo que la ampliación del público para la música electroacústica o la música experimental o la música llamada de vanguardia o la música moderna o la música estocástica o la música aleatoria o la música espectacular. Se dará solamente cuando todos los jóvenes tuvieran acceso a una educación musical de calidad. Domón dice que preguntemos a cualquiera quién es Monteverdi es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que si en algún momento tendremos la posibilidad de poner en las escuelas una educación de calidad, creo que entonces el público yo creo que en la educación ideal sería esto, que los jóvenes tuvieran acceso al conocimiento de todo el leque de posibilidades de todas las cosas que se contenían no solamente en la historia de la música pero en la historia de la civilización en general, ¿no? Claro. Sólo así puede el nuevo ciudadano tendrán una buena educación pueda elegir esos caminos políticos, ideológicos, estéticos, ¿no? Yo vengo de dar una entrevista a un periódico en Barcelona que yo he dicho y que esto es muy difícil porque no hay para la gente que está eternamente en el poder en los gobiernos es peligroso la lectura es peligroso un pueblo que sabe leer que sabe oír ¿no? que sabe elegir entre lo bueno y lo malo entre lo que es artístico y lo que es efémero comercial si uno tiene acceso a educación es difícil ¿no? Claro, claro, claro porque uno que tiene una buena educación puede cambiar su manera de votar su elección Absolutamente Sí Bueno, te agradezco muchísimo por este ratito ha sido un gusto Ha sido un placer Bueno, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video